¿Qué es IOT? La primera es que, ¿qué es IOT? Bueno, IOT es negocio, es sobre todo digitalización del negocio. Más allá de la tecnología, más allá de muchos aspectos, hay una cantidad enorme de modelos de negocio que se están sustentando ahora mismo en el IOT. Por ejemplo, nosotros trabajamos mucho en el sector industrial, formamos parte de la iniciativa Industrial 4.0, que sabéis que nace en Alemania y luego ya se propaga al resto de la Comunidad Europea. En ese territorio estamos viendo pasar muy rápidamente un cambio radical del modelo de negocio, que precisamente lo habilita IOT. Del producto conectado pasamos al producto inteligente y al producto autónomo. Y eso al final quiere decir que dejamos de vender el producto. Ya no se venden motores de avión, se vende potencia consumida, ya no se venden grúas, se vende carga elevada, ya no se venden impresoras, se vende servicio. Es decir, la servitización de los productos en el ámbito industrial es algo que está esencialmente habilitado a través del IOT. Y eso es esencialmente modelo de negocio. Esa es la primera conclusión. IOT es un mecanismo que va a cambiar en todos los sectores la forma en la que esos sectores operan, fundamentalmente la forma en la que hacen negocios. La segunda conclusión tiene que ver con el alcance de IOT. Hemos visto muchos, muchos, digamos, enfoques desde el punto de vista, pero hay algo común en el alcance. El alcance es muy amplio. El alcance de IOT llega hasta los sistemas de información. Todo en IOT ahora mismo esencialmente gravita en torno a la capacidad de integración. Integración entre sistemas de información convencionales, integración entre dispositivos. Es decir, el territorio de la integración es la gran batalla ahora mismo. Porque el valor fundamental de IOT viene cuando somos capaces de aprovechar el valor de los datos en el contexto del negocio. Y eso significa que tenemos que hablarnos con nuestras aplicaciones, con nuestros ERPs. Por ejemplo, algo que todo el mundo anuncia ya y lo estamos empezando a ver es que los procesos de negocio van a incluir elementos de IOT. Los procesos convencionales, los procesos de contratación, los procesos de compra. Todo este tipo de procesos que formaban parte del núcleo del negocio son cada vez más procesos sensibles a los elementos que aporta una arquitectura IOT a la hora de tomar decisiones, a la hora de predecir, a la hora de manejar muchas cosas. Así que el alcance de IOT es muy amplio. Llega desde el dispositivo hasta la aplicación de gestión. Con muchos elementos, por supuesto, en medio. Y la tercera conclusión, que se deriva no solo de la transparencia de los 600 logos, sino de la realidad, es que es un escenario que requiere de la participación de muchos jugadores. No va a haber nunca una solución off of the shell, no va a haber una solución llave en mano. Las soluciones las van a construir las compañías a partir de los problemas de negocio y de los modelos de negocio que quieren implementar. Por ejemplo, un algoritmo de Machine Learning se puede compartir, pero el algoritmo no es nada, es el modelo que yo he entrenado con el algoritmo. Y ese modelo lo he entrenado con mis datos, y son mis datos, y es mi forma de trabajar. De manera que la posibilidad de expandir una determinada solución llave en mano es muy limitada. Y, en consecuencia, las compañías, y en nuestro caso, los clientes con los que estamos trabajando, como se mencionó en el caso de vos, están planteándose frameworks, es decir, plataformas constituidas a partir de piezas de diversos fabricantes, donde todos vamos a colaborar, para precisamente poder construir en el futuro soluciones. No tiene sentido trabajar en un modelo de silo cuando estamos hablando de un escenario complejo. Tiene mucho más sentido plantear, desde el punto de vista tecnológico, cuáles son los elementos con los que necesito jugar y a partir de ahí construir las soluciones. Esos elementos los puedo construir dentro de una, vamos a decir, framework propio, o también vamos a ver la aparición de platforms and services dentro de lo que sería el mundo IoT. Así que yo creo que son estas tres cosas y son probablemente los temas que serán el centro y probablemente nuevos temas del evento del año que viene. Así que espero veros a todos allí en el 2018. Gracias. Gracias.